En el camino me encontré aquel cabrón que me ignoró Plasticándole a la gente como me conoció Cuando niño por código me negaron un favor Ahora me solicitan como invitado de honor Una cosa ser buenazo y otra es ser un pendejo Por eso es personalista a cual yo navego De las falsas amistades como rayos yo me alejo No me gustan falsedades, yo camino a lo parejo Los amigos que yo tengo desde siempre los conservo Son los llanes del consejo, venga y les compruebo Dice Rayo Cuando no ganaba mucho fueron pocos los ingustos Los que siempre me apoyaron y me sacaron de apuro La neta le doy las gracias a los quienes me ayudaron Recortar junto al centavo solo para echarme un taco Batallé bastante mente y jamás borré el pasado A ver con los delusicos y los que hemos progresado Hubo días que conté y noches que yo lloré Pero ya cambió la cosa, miren donde llegué Ahora que me ven cantando yo disfruto los aplausos de Toda mi gente y mis mejores amigos Toda mi gente y mi gente y mi gente y mi gente